Ahora si Vamos a ver que onda de este rap sin corte Va a ser un tema más protesta ahora contra los abusos de poder así Me parece bien Me gusta el fondo Igual siempre los raps sin corte hay un gran fondo detrás Me gusta que este fondo sea más natural O sea, más simple que los otros Que estaban en hartos lugares Y no sé, me gusta, me gusta O sea, como que te da esa... Como que estás ahí, no sé, esa sensación Habrá nuevo orden mundial si mañana amanece Con miedo y con violencia imponen su ley Como en el siglo XVI lo hacía su rey Pero hijoputa que ya vamos por el... Una pregunta, ¿está hablando algo en específico que haya pasado? Porque me da la impresión de que sí Y bueno, tal vez no, pero bueno No sé, ya veremos El 2020 Buen año escogí para ser el presidente Dicen que el perro no tiene culpa Pero es al que se sacrifica Artistas por miedo al dinero Tiene la boca chiquitica Eso es tan cierto Y me gusta que... O sea, un rapero como Foyone Que tiene 100 pelos en la lengua Te lo diga re claro VIRGENES EN SUBASTA VIRGENES EN SUBASTA O sea, ¿qué se refirá con eso? Se va al referir No sé Me venden varias cosas, pero no tengo nada claro No, ni idea quién es Si me lo pueden decir Cheto, o sea, ¿y qué pasó? Porque no sé Me gusta, me está gustando, ¿no? O sea, que también Lo haya hecho en este momento Esta crítica tan... En el momento de lo que está pasando Viste, hermano, en Estados Unidos Por el abuso de poder Y que ahora Foyone esté Usando más o menos Este momento le queda muy bien Para hacer un tema así Y creo que es perfecto el momento ¡Bam, Bam! Respalda la justicia en que cree BAM, BAM Ve enterrar sin corte después Y BAM, BAM Y BAM, BAM Y BAM, BAM El Foyone es la casa puta Y BAM, BAM Y BAM, BAM Y BAM, BAM Es esceno, es la instrumental Y BAM, BAM Y BAM, BAM Y BAM, BAM Rap sin corte 42 Y BAM, BAM Y BAM, BAM Y BAM, BAM Fuck the police Fuck the police Que bueno, me gustó Me gustó, me gustó, sí Creo que es un buen tema O sea, no sé Para ponerlo en un radio Que explote fuerte Porque es un tema hardcore, por decir Y es lírica también Y creo que lo acompaña mucho A cómo es el estilo de él, me encanta Me encantó, sí, estuvo muy bueno Y pam, pam Y pam, pam Estuvo muy bien